hola a todos compañeros cazadores cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Rise y como ya verán ahí ya tenemos un nuevo equipamiento el canin el felín hasta yo Max, Sombra y Miguel están con un nuevo equipamiento obviamente las armas siguen siendo las mismas hasta que encontré algo nuevo para hacerme seguimos con las armas del gran Izuchi pero a Max le hice la armadura del como se le llama este del Abnosom el la arma también de Abnosom y a Sombra le hice la armadura del Vichatem igual que la mía y también el arma del Vichatem bueno en los anteriores episodios hicimos varias misiones que tenían que ver con misiones así claves o gente como se podría decir como la del Vichatem pero aún todavía nos quedaban más monstruos para enfrentarnos en las tres estrellas como por ejemplo este no aunque bueno como ya verán todos están cumplidas porque el farmeo es intenso pero hoy vamos a encontrar esta con el tetranadón pero más parece un moronito rico en serio bueno vamos a comer como siempre y vamos a ver cómo me va pues en esta en esta batalla contra el tetranadón y estamos comieron a ver si me hemos comido ahí vamos支ajan entonces qué estamos esperando in water it beckens ailing 1 citra y approaches de sl哥 y 5 weekly Siempre me he preguntado, ¿quién es que come? ¿Rocas? No creo. Según vi ahí en pescaditas. Según que se come. ¡Luchador de anfibio! ¡Vamos allá! ¡Ah, mira, es en la tundra todavía! ¡Maldición! Bueno, pues habrá que encontrar nuestros pajaritos como siempre. Vamos allá en busca de ellos. Muy bien compañeros, ya nos acercamos al objetivo. Vamos a irnos bien cargadasos. A ver qué onda, pues. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Está durmiendo! ¡Uy! ¡Miren nada más! ¡Ojo! Reacciona rápido los ataques. ¡Uh! Se parecen los ataques al Tetsukabra, pero... Obviamente... Nah, es Tetsukabra, pues, obviamente. Este está más... ...más movido. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Llegó la hora! ¡Suéltalo todo! ¡Suéltalo todo! ¡Suéltalo todo! ¡Suéltalo todo! ¡Uy! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más eso! ¡Miren nada más! ¡Miren! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Qua! ¡Miren nada! ¡Me... me... me... me mató al filó... ¡A éste si se le puede soltar todo! Así que no hay problema No sé qué cosa le explote Pero le explote algo Sabía que lo lograría Cargado Buenas a los que los rompo Aunque el filo ya me va a traicionar Max Apresúrate Vamos, vamos Casi Uy, mal momento Mal momento Mal momento Gracias, sombra Gracias, sombra Gracias, gracias No, no me salió Quería hacerle el... El ultimate, pero no Mal momento Se me fue el escudo Y la vida se me va también No, no me salió No, no me salió No, no me salió No, no me salió Vamos, sombra Deja de perder el tiempo Tenemos un ornito rico que matar No, no me salió No, no me salió No, no me salió No, 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 no Déjame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame de agresión Uy, por cierto, reaccioné rápido No, no, no Uy, buena, buena El cable dicho El cable dicho Hasta que no salió acá, gato Vale, vale, vale Oh, eso estuvo buena Vamos Cargale, cargale, cargale Suéltala, suéltala, suéltala Ahora No Ay, Dios santo Lo esquivó Nuevamente tienen que cargar el escudo Se me va Se me va Se me va el escudo Se me va el escudo ¡Ah! Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buah ¡Aaaah! ¡Ah! No Muy bien, creo que... ¡Ah, lo sabía! Está cansado. ¡Uy, abrimoso! Segundo con noqueada. ¡Excelente! ¡Acabela está! ¡Excelente! ¡Ya, no! ¡Ajá, vamos! ¡Vecciona, vecciona! ¡No! ¡Buenaza! ¡El tajo en la cabeza! ¡Hermoso! ¡Simplemente hermosísimo! Misión completa. Muy bien, compañeros cazadores, ya regresamos a la aldea de Kamura. Estamos listos para los siguientes desafíos que nos depara este maravilloso... O mejor dicho, este maravilloso juego. Bueno, compañeros. Yo me voy a quedar con esta armadura hasta un... Hasta que me encuentre con un nuevo enemigo, tal vez conocido. Tal vez nuevo. Yo que sé. Dependiendo. Y dependiendo. Y dependiendo de eso, me haré otra sábado más y otra sábado más. Bueno, compañeros, si es que les gustó el video, denle like al video, suscribiros al canal de Miguel Asho Hunter, que este canal sigue creciendo cada día más. Y todo, gracias al apoyo de ustedes. Y bueno, conmigo será hasta un próximo episodio. Gracias a Dios, cuídense. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!